Chiqui 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 Cuando tuve te mantuve, te sostuve y te vi Hoy no tengo, no te tengo, no mantengo ni te doy Búscate otro que te tenga, te mantenga y te ve Yo no tengo, no te tengo, no mantengo ni te doy Cuanto me guste el gusto y toda la parranda y todo se me ven, me ven ¿Qué haré para enamorar a esa bella y esa mujer? Cuanto me guste el gusto y toda la parranda y todo se me ven, me ven ¿Qué haré para enamorar a esa bella y esa mujer? Oh Changute Chambute Chambute Oh Changute Changuté, Dona Rucutú, Ragubó Changuté, Moula Guata Changuté, Dona Rucutú, Ragubó Changuté, Moula Guata Changuté, Yo Doctor, dímelo tú Güell, güell, güell Tira vez, el Doctor Alex Arriola, ñaquete Alex Arriola, ñaquete Ey, mamá, ni cunda Dinero, pao Ey, mamá, ni cunda, pao Guijaro, mamá Tu maquillesa, naí, patipo Ey, mamá, ni cunda, pao Guijaro, mamá Tu maquillesa, naí, patipo Ey, subú, dinale, pu Maquillesa, naí, patipo Ey, subú, dinale, pu Maquillesa, naí, patipo Karina, gao Guabina, hate, maná, diále, puto Bauta, uga Gémona Ereba, te echo Dandagyalurabagyal Dandagyalurriba Dandagyalurabagyal Dandagyalurriba Ure, ure, ure Ure, ure Dandagyalurriba Dandagyalurabagyal Dandagyalurriba Dandagyalurabagyal Dandagyalurriba Ure, ure, ure Dandagyalurriba Ure, ure Dandagyalurriba 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 Y como ustedes Big Junior Auxele I wanna make you dance Come baby Shake your body Cause I wanna make you dance Oh yeah baby Shake your body I wanna make you dance Come baby Shake your body Cause I wanna make you dance Oh yeah baby Shake your body Ok, Mateo Lambert Y ahora todas las mujeres ahí Haciendo el paso sexy Y después el paso del fulabana Ok, mujeres, viene Dice Mirándole la cintura Pa' que sienta la sabrosura Mirándole la cadera Pa' que sepa que está bien buena Mirándole la cintura Pa' que sienta la sabrosura Mirándole la cadera Pa' que sienta que está bien buena Sexy Movimiento Sexy Mujeres Sexy Para abajo Sexy Mirándole la cintura Pa' que sienta la sabrosura Mirándole la cadera Pa' que sepa que está bien buena Mirándole la cintura Pa' que sienta la sabrosura Mirándole la cintura Pa' que sepa que está bien buena Sexy La cintura Sexy La cadera Sexy Para abajo Sexy Para arriba Bueno, andate igual Le vañucule Aterra Que pues te tu hago un amule Dice Aba tari Egu na tari No Tawa Pina Aguñara Aba tari Egu na tari No Tawa Pina Aguñara Ligue a tari Egu Nerigay Gu Nataparu Ereba Ligue a tari Egu Nerigay Gu Nataparu Ereba Fulana 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 Buna Ligue a tari Egu Mala Nari Medigunda Ligue a tari Egu Tiki Egu Mala Nari Medigunda Fulana Fulanabu, ni a tu